Nuestra entrevista, estamos comunicados con Lorena Gómez. Lorena Gómez es la secretaria general del PSOE, el Partido Socialista Español, para Argentina. Y aparte, actualmente, es candidata a eurodiputada para las próximas elecciones que se van a celebrar en Europa en el mes de junio. ¿Qué tal, Lorena? ¿Cómo estás? Acá estamos para donde está la justicia. Adrián Albor, Moídez Condemort y Julián Denaro. Y quien te habla, Susana Martí, por supuesto. ¿Cómo andas, Susana? ¿Estoy bien? La única aclaración es que soy Lorena Suárez, no Gómez. No pasa nada, pero para mí. Yo te contesto por Lorena, tú lo pusiste, pero bueno. Bueno, Gómez o Gómez, estamos todos. Era un apellido español igual. Bueno, Lorena, escuchamos al presidente de los argentinos, Javier Milei, decir unas frases muy lindas. Y después escuchamos al ministro de Naciones Exteriores de España, que es un audio más largo. Sí, también está el jefe de gobierno, está Pedro Sánchez, en este mismo audio. Pero queríamos que nos des, vos como secretaria del PSOE, aparte de tu opinión, que nos cuentes cómo sigue la historia, porque acá llegamos al llamado a consulta de la embajadora, pero después ocurrieron una serie de cosas en España, ¿no? Bueno, una serie de eventos desafortunados, diría yo, de título, ¿no? A ver, sí, todo esto sucedió el domingo, o por lo menos nos enteramos el domingo, el presidente pidió para contextualizar un poco, el presidente de la Argentina viajó en un vuelo oficial, voló como presidente, en un vuelo oficial, a un acto en campaña, porque vos sabés que ahora mismo estamos en campaña en toda Europa, se renuevan todas las bancas al pagamento europeo, entonces, bueno, todas las fuerzas políticas se presentan a elecciones, una campaña y una elección muy importante, porque, bueno, por todo lo que está pasando a nivel mundial, ¿no? Y sabés que estamos asistiendo a esta serie de guerras, todo lo que tiene que ver con la crisis climática, todo lo que tiene que ver con, bueno, con cuestiones de la pospandemia, ¿no? En fin, es un mundo complejo, un mundo con muchas crisis, y, bueno, ya hay varias formas de abordarlo, te diría que las dos principales tienen que ver con propuestas más hacia la derecha y la ultraderecha, que plantean, bueno, el ajuste, en el caso de Europa, toda la política inmigratoria cerrada y de discriminación, y, por otro lado, lo que, bueno, que ese tema es muy fuerte también allá, ¿no? Y, por otro lado, bueno, lo que está proponiendo y llevando adelante Pedro, en este caso, el socialismo, los gobiernos con un Estado presente, con un Estado de bienestar, que el eje está puesto en los ciudadanos, en el ser humano y en sus derechos. Y, en ese sentido, me parece que lo que asistimos, que ya venía de Davos, si te acordás, que se habían enfrentado también, pero fue más en términos de discusión de proyectos políticos, lo de Davos, proyectos económicos, porque era un encuentro de empresarios de todo el mundo. Bueno, ahora, este vuelo que comentábamos, este viaje, que fue para asistir a un acto de campaña, un acto muy importante, que hizo la derecha y la ultraderecha en Madrid, al que asistieron varios líderes, donde estuvo, yo llamé Loni por Italia, bueno, donde hay distintos referentes, y, bueno, fue invitado también Javier Milei, nuestro presidente. Y, bueno, y en el marco de ese acto, es que pronuncia esas palabras que escuchábamos recién, y, la verdad, que bastante desafortunado y bastante violento todo, porque, primero, para empezar, la mujer de Pedro, Begoña, Begoña Hómez, que es, bueno, su compañera, si bien está afiliada al partido, y tiene, obviamente, una posición política tomada, como cualquier ciudadano, ella no participa en política, no es candidata a nada, entonces, la verdad que fue bastante poco feliz, desde el punto de vista del que lo quieras abordar, ¿no? También, desde el punto de vista de género, bueno, en fin, no estuvo bueno, y, bueno, la reacción fue diplomática. En principio se le exigieron disculpas, a que en 24 horas pronunciara o bajara el tenor de lo que había expresado, y, bueno, salió públicamente a decir que no lo iba a hacer, y, bueno, y en esa reunión del ministro de Relaciones Exteriores de España con su embajadora, se tomó la decisión de retirar la embajada de España a Argentina, que es un hecho diplomático sin precedentes, como relataba recién el periodista español, y doloroso, porque la verdad es que la comunidad española en Argentina es muy grande, y ahora mismo somos 400.000 españoles, con la posibilidad de que accedan ahora a partir de la Ley de Memoría Democrática, que es una ley que también impulsó Pedro, creo que en algún momento charlamos también contigo sobre ese tema, que es una ley muy amplia, una ley que amplía derechos, que da la posibilidad de acceder a la nacionalidad, a los nietos y nietas españoles que vivimos fuera de España, y aquí en Argentina hay 300.000 argentinos con esa posibilidad. O sea que te estoy hablando de una comunidad numerosa, una comunidad con 200 años de historia en la Argentina, y además que es constitutiva de nuestra identidad, porque si bien los argentinos y argentinas venimos de distintas raíces, italiana, española, también de países primitrofes, uruguayos, chilenos, peruanos, bolivianos, la verdad es que la comunidad española es muy fuerte en términos de raíces, porque fue fundacional de nuestra nación, y después, bueno, todos los periodos que siguieron en la historia, que bueno, que nos constituyen, digo, vos no vas a ningún pueblo del país donde no haya un centro de fomento, una asociación cultural, un centro español, un centro gallego, un centro asturiano, un centro vasco, o sea, es una comunidad muy fuerte, y la verdad es que el presidente se olvidó o omitió comprender que estaba en ese acto como presidente de todos los argentinos, incluidos los españoles y españolas que vivimos en Argentina, aunque tenemos doble nacionalidad, en ese sentido creo que nada, que esté grave lo que está pasando, lo que pasó, y bueno, digamos, y cómo sigue, y bueno, la verdad es que nadie sabe cómo sigue, yo creo que hay que entenderlo en el marco de esa campaña, que después, espero yo, que después de que se desarrolle el resultado electoral, que esto se pueda enfriar un poco, y que en algún momento se pueda restituir la embajada, pero bueno, es lo que yo deseo, quiero ser optimista, es lo que deseo, es lo que quiero que suceda, pero la verdad es que, nada, tenemos un presidente que, que bueno, que esto de España fue mucho más violento, quizás, pero también ya había pasado con México, había pasado con Brasil, había pasado con Venezuela, ¿no? Es una política exterior, por lo menos de comunicación, muy violenta, y que no expresa la visión de los argentinos, porque yo estoy segura, me jugaría un órgano, como le gusta decir al presidente, que si le preguntamos a los argentinos y argentinas, si le gusta que se retire la embajada de Argentina, la embajada de España de Argentina, estoy segura que gana el no, entonces, no es una expresión de los argentinos, entonces bueno, esperemos que, sí. Lorena, Adriana Albor te quiere hacer, te va a hacer una pregunta, va a echar la cosa. ¿Cómo estás Lorena? Un gusto enorme, y ahora, en un ratito te vamos a preguntar, te vamos a pedir, te sonará el apellido Albor, que tiene sus raíces allá en Galicia, y que tengo varios parientes con doble ciudadanía, nos vas a contar cómo tienen que hacer para votarte, pero primero te voy a, te pido que juegues un poco con nosotros, acá nosotros nos jactamos de hacer pensar a los oyentes, ¿no? Y te pido que juegues un jueguito un poquito conmigo, ¿vos dirías que mi papá la engaña a mi mamá? ¿Qué decís vos? Y si no tengo pruebas, no, no podría decir que... No tengo, no tenés la menor idea porque no los conocés a mis papás, ¿no es cierto? No tenés ni idea de eso. Lo mismo pasa con mi ley, que no tiene, no tiene idea mi ley, si la primera dama española cometió alguna vez algún delito, es que se repiten cosas sin importar el valor de verdad, y esto es un insulto, esto es algo que tiene una finalidad oculta, que no es loable, que es empujar al voto de la derecha en España, sin importar la verdad, y yo pienso que efectivamente el presidente debería darle, porque esto es un insulto a todos los españoles, yo me imagino al presidente de España, hablando pomposamente de acá en un acto del socialismo en Argentina, y refiriéndose a un presidente que no va a decir el nombre, pero que todos saben que tiene relaciones sexuales con su hermana. Entonces me imagino al vocero de España diciendo, ah, no, el presidente no mencionó a nadie, no nombró a nadie. Digo, yo entiendo que esto es un insulto a todos los españoles, lo que ha hecho mi ley. Si la situación fuera al revés, así como la cuento yo a título de broma, creo que mereceríamos todos los argentinos un pedido de disculpas. Entonces yo como argentino, y vos que sos española, argentina y española, te pido disculpas como argentino, y le pido disculpas a todos los españoles, incluido Marra, no nos olvidemos que Marra también es español, ¿no? Como él mismo lo dijo, le pido disculpas en nombre de la Argentina, porque el esquizofrénico que tenemos de presidente anda diciendo estupideces por todos lados. Ahora sí lo que te voy a pedir, no sé si hay alguna pregunta más, sino yo le voy a pedir a la compañera que nos diga cómo hay que hacer para votarla. Susana tiene algo más para preguntar. A ver, Susana. No, no, por relación al tema, sí ya pasamos a lo que decís vos. Yo quería decir si tenés alguna noticia más, si ya la embajadora efectivamente se retiró de la Argentina, si... que podría, porque él tiene programado, creo que un nuevo viaje a España, no sé, que le van a dar un galardón, no sé de qué, que si tenés alguna noticia de lo que puede pasar. Que no es de oro, de Romay, no es de oro. Que va a ser contemplado con... Sí. Sí. Mira, sé lo que estuvo, sé lo que estuvo un poco circulando, creo que había una iniciativa del Partido Socialista de tratar en el Congreso de los Diputados una moción para declararlo ciudadano no grato y entonces tendría prohibido el ingreso al país. Pero creo que políticamente, yo, mi opinión, o sea, como que a él, y cuanto más se lo enfrenta, me parece que más goza, ¿no? Lo parecería, o que más prensa tiene. Entonces, bueno, yo calculo que eso también se debe estar evaluando. Como te decía recién, creo que hay que leer todo esto en el marco de una campaña donde se juegan muchas cosas. pensá que el Parlamento Europeo define un montón de cosas que tienen que ver con la política internacional, con la geopolítica a nivel internacional y entonces, bueno, yo creo que la idea, por lo menos el plan, es que esto no escale, ¿viste? Bajarle un poquito el precio. Porque uno, en política, es el enemigo que se define, ¿no? Que encuentra, que busca, que se construye. Y me parece que el enemigo que se está construyendo, Milley, o que eligió Javier Milley, en este caso, le queda grande, queda inmenso. Entonces, bueno, me parece que lo que hay que hacer es no elegirlo nosotros como enemigo, porque le estamos dando, ¿no? Ese lugar que, la verdad, es que no tiene, no tiene desde ningún punto de vista. Entonces, bueno, espero que desescale, espero que esto se enfríe, que dejemos de hablar de Javier Milley, y que nos pongamos a ver un poco los problemas que nos atraviesan, que son muchísimos. Y, bueno, me parece que eso es lo que nos está pasando, ¿no? Acá lo que no hay es un debate de ideas, un debate de a dónde tiene que ir el mundo, un debate de proyectos políticos, de cómo vamos a resolver las crisis que nos atraviesan. Bueno, creo que también esta semana se dio algo muy importante en España, que fue declarar a Palestina, reconocerla como un Estado, España la reconoció al Estado palestino. Entonces, son cosas que juegan fuerte, que son muy importantes. Imaginad que en el marco de una guerra, que esto suceda, y que un líder de la casa de Pedro se la juegue de esta manera para apoyar a Palestina. No es menor, sabemos que Javier Milley está apoyando a Israel, no a los argentinos, fíjate que dije Javier Milley. Entonces, bueno, hay muchas cosas en juego. Yo espero que ya está, que quede acá, como te dije hace un rato, y que podamos volver a tener embajadora, o embajador, que podamos reconstituir lazos, y que esto quede en lo que es un show. Bueno, Adrián. No, y ahora sí te preguntamos, ¿cuándo va a haber elecciones, y cómo hacen los argentinos con nacionalidad española para votarte? Bien, bueno, mirá, los argentinos y argentinas que tenemos doble nacionalidad, no solo española, italiana, francesa, digamos, de cualquier país de Europa, van a poder votar en esta elección. Yo voy a hablar de cómo votamos los españoles, no me quiero meter en los otros países, por si hay algún protocolo diferente. Lo que va a suceder es que van a recibir en sus domicilios una serie de documentos, que son unos papeles con unos sobres. Ahí, entre esos papeles, uno de esos papeles es un instructivo de cómo armar el voto. Es bastante fácil. Vienen dos registros ahí de que está escrito en el CERA, que es el censo electoral. Hay uno de ellos que hay que firmarlo, hay que introducir la fotocopia del pasaporte, cédula consular o DNI español, no importa que estén vencidos para votar. Vos, si tenés que viajar, no podés viajar con un pasaporte vencido, pero para acreditar tu identidad, que es lo que queremos al momento de votar, no pasa nada. Y si no, te tendría que estar llegando un segundo sobre con las papeletas, que las papeletas son las boletas, digamos, lo que uno encuentra en el cuarto oscuro acá cuando va a votar. Elegir la de PSOE, obviamente, y ponerla en el sobre donde va el voto. Si nada de eso sucede, o sea, si no te llega un segundo sobre, en el primero que recibiste con el instructivo hay un enlace donde te podés bajar las boletas, imprimirlas, y listo, lo metés. Y si no, hay otra opción, que es la última semana, que es del 4 al 6, inclusive el 4 al 6, que se va a poder votar en la embajada de España. Aunque no tengamos embajadora, la embajada va a estar abierta para el acto electoral y va a haber urnas ahí. Así que se puede también votar. Nosotros estamos en todas las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, donde estamos poniendo instructivos, ayudando a armar el voto, poniendo los horarios de la embajada, también nos pueden consultar. Así que lo que pedimos es que participemos, porque es muy importante, es muy importante frenar a la, vos sabés que la ultraderecha y la derecha se internacionalizan rápidamente. A nosotros los de izquierda nos cuesta un poco más. Pero ellos enseguida se arman, viste, alianzas y negocios y se asocian. Entonces, bueno, hagamos esto también, que a veces nos puede, que hace frío, no sería bueno, pero bajamos, porque participar es muy importante, es muy importante que no nos creemos en la crítica estéril, sino que aportemos con nuestro voto también a frenar a estas fuerzas de derecha y ultraderecha, que a veces lo que no logran en las urnas, lo quieren lograr con estos actos violentos que desarrollan. Entonces, bueno, una forma de pararlos también es votando y teniendo mayoría en los congresos. Bueno, una última pregunta, que no es pregunta, que nos digas tú en las redes sociales, desde donde los que manejan las redes sociales, espero que el padrón no sea de mucha edad, pueden acceder para estar interiorizados. Bueno, te voy a dar varios canales. Nosotros estamos como PSOE Argentina, así nos encuentran, en Instagram, en Facebook y en Twitter. Y también hay un correo electrónico que te puedo dejar para quienes nos están escuchando, que es PSOE Buenos Aires, porque como lo vemos hace muchos años, y antes éramos PSOE Buenos Aires, después pasamos a Argentina, quedó ese correo. Es PSOE Buenos Aires, arroba yahoo.com.ar. Ahí también nos pueden escribir para consultarnos, para el voto, por lo que fuera. También aprovecho que me preguntan, y para contarles que estamos desarrollando un seminario abierto, sobre la guerra civil española, la Segunda República y la posguerra, que incluye toda la inmigración. Ayer tuvimos la primera clase, van a ser una vez por mes, las clases son cuatro, quedan tres más, están todos invitados, la verdad que estuvo buenísima. Las clases las dan profesores de historia, muy formados, y con publicaciones hechas en esos temas. La verdad es que la historia de España, concretamente este periodo que agarramos, nos involucra, nos involucra, porque muchos de nosotros somos hijos, nietos, bisnietos, inmigrantes, y cuando uno va a rastrear en su propia historia personal, aparece la historia de España, el abuelo, el bisabuelo que viajó, que huyó de la guerra, que desertó, que lo perseguían, que, no sé, que huyó por hambre, porque la dictadura franquista también fue muy dura la vida en España, y aquí estaba, por otro lado, el peronismo, un Estado como mucho más benefactor, entonces fue un muy buen anfitrión nuestro país de todos esos escenarios, y bueno, y entonces este seminario viene un poco a que hurguemos en esa historia personal, y también en la historia de España, y conozcamos algunos detalles, y podamos debatir y discutir, y está muy bueno. El próximo es el 13 de junio, también en las redes sociales pueden encontrar el programa o escribirnos, y anotarse y participar, está abierto, no hace falta que haya la anterior que fue ayer, también está en nuestro canal de YouTube, de manera virtual, así que si se la perdieron pueden verla ahí, y bueno, y la idea es ir colgando cada una también después en ese canal. Así que estamos muy activos, estamos con muchas cosas, convocamos a todos los españoles, españolas, o quienes estén tramitando también la nacionalidad, y tengan ganas de participar, de saber qué pasa, de apoyar a Pedro, de sumarse, aunque sea viralizando, difundiendo algunas cosas materiales, la verdad que nos viene bárbaro, y está bueno que sepan que el PSOE también está en Argentina, y que tenemos elecciones y que tenemos que participar. Lorena, te vamos a despedir con una canción, espero que la haya conseguido la operadora, y hoy en el Día del Operador, que es Cuervo Ingenuo, de Javier Caje, que la ubicás, que es de una época donde el PSOE, se le reclamaba que había en alguna medida perdido el rumbo, y este intelectual español, que supo hacer trío con San Juan, Rabina, en la mandrágora, hace esta canción donde le reclama, y acá nos está pasando un poquito, tenemos un Cuervo Ingenuo con el peronismo, en este momento también, que necesitamos recuperar, y la saludamos a Lorena, con esta canción, vamos a la tanda y a la vuelta, Carpincho, querido señor. A la vuelta, a la tanda, columna del Carpincho, el Carpincho, gracias Lorena, un beso grande.